Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de la Universidad de Alicante, y en este vídeo te voy a explicar qué es OpenCourseWare. OpenCourseWare forma parte de los llamados Recursos Educativos Abiertos, en inglés Open Educational Resources. Según el OpenCourseWare Consortium, un OpenCourseWare es una publicación digital gratuita y abierta de alta calidad de materiales educativos de nivel universitario. Estos materiales se organizan como cursos, y a menudo incluyen materiales para la planificación del curso e instrumentos de evaluación, así como contenido temático. OpenCourseWare es gratuito y con licencia abierta, accesible a cualquier persona, en cualquier momento, a través de Internet. Los OpenCourseWare nacieron el 4 de abril de 2001, cuando en una conferencia de prensa, el MIT anunció que publicaría en la web los materiales educativos de 2000 cursos durante los siguientes 10 años, para que pudieran ser utilizados por cualquiera de forma gratuita. Inicialmente, la idea de publicar los recursos educativos en abierto causó mucha sorpresa e incluso rechazo. El propio Charles M. Best, el presidente del MIT, lo manifestó durante su anuncio con las siguientes palabras. OpenCourseWare no es exactamente lo que yo esperaba, no es lo que mucha gente habría esperado, pero es típico de nuestro profesorado crear algo tan audaz e innovador como esto. OpenCourseWare parece ir contracorriente en un mundo orientado al mercado, esto va en contra de los valores materiales actuales. Pero es realmente coherente con lo que creo que es lo mejor del MIT, es innovador, expresa nuestra creencia en la forma que la educación puede avanzar, ampliando constantemente el acceso a la información e inspirando a otros a participar. En octubre de 2002 se inauguró el OpenCourseWare del MIT, que continúa en funcionamiento 11 años después. Un curso publicado en un OpenCourseWare refleja cómo fue ese curso en un año concreto. Es como si fuera una fotografía del curso. Por ejemplo, aquí tenemos el curso Estructura e interpretación de programas de ordenador. Este curso fue impartido por tres profesores en la primavera de 2005. La información del curso está organizada en diferentes categorías, programa, calendario, lecturas, etc. En el calendario se indica la temporalización del curso y las actividades que se realizan en cada sesión. Los apuntes de clase suelen ser las presentaciones o documentos empleados por el profesor durante sus clases. En algunos casos puede incluso incluir vídeos de las clases reales, pero no es muy común. Y también puede incluir ejercicios y exámenes, con o sin solución. La creación del OpenCourseWare del MIT fue una inspiración para otras instituciones educativas que también comenzaron a publicar sus recursos educativos en abierto. A raíz del creciente interés que estaba surgiendo, en el año 2005 se creó el OpenCourseWare Consortium, formado por organizaciones que tienen el objetivo de trabajar juntas para promover la educación y la autonomía de las personas en todo el mundo a través de OpenCourseWare. En la actualidad, el OpenCourseWare Consortium está formado por más de 250 instituciones educativas y organizaciones de todo el mundo. En España y Sudamérica, Universia, la red de universidades de habla hispana y portuguesa, ofrece un buscador de los recursos educativos que ofrecen los OpenCourseWare de las universidades que pertenecen a Universia. En España, el OpenCourseWare de la Universidad de Alicante es uno de los más importantes. Inaugurado en mayo de 2007, seis años después, el OpenCourseWare de la Universidad de Alicante ofrece más de 200 cursos, más de 1.000 recursos educativos y en él participan más de 350 profesores. El OpenCourseWare de la Universidad de Alicante ofrece cursos de gran calidad y prueba de ello es que en el año 2011, el OpenCourseWare de la Universidad de Alicante ganó la primera edición de los premios de excelencia organizados por el OpenCourseWare Consortium, entre más de 250 universidades adscritas a este consorcio. ¿Y cuál es el futuro de los OpenCourseWare? El siguiente paso en los recursos educativos abiertos ha sido el MOOC, el curso abierto en línea a gran escala, pero eso es tema para otro vídeo que te invito a ver. Y con esto finaliza este vídeo en el que te he explicado qué es OpenCourseWare. Si necesitas más información o quieres contactar conmigo, en mis páginas web http2.dlsi.ua.es y en http2.dlsi.ua.es podrás encontrar más información sobre la accesibilidad web y el desarrollo web, o también puedes contactar directamente conmigo a través de mi dirección de correo electrónico sergio.lujan.ua.es o a través de mi cuenta de Twitter, sergiolujanmora. Muchas gracias por tu atención.